La desventaja de 2 a 0 que Leones Negros trajo de Cancún es remontable, y más por el hecho de haber sido el mejor local en el ascenso MX, asegura el goody Néstor Vidrio, quien señala que la serie ante Atlante en los cuartos de final aún está abierta para los universitarios. Nos hicimos fuertes en casa, entonces el equipo está apelando a eso, todavía no se termina esto, nos quedan 90 minutos, trataremos de alquilar la serie, trataremos de nosotros pasar, de darle una satisfacción a la gente, a nosotros mismos que la verdad nos lo merecemos, hemos trabajado muy bien, creo que podemos en casa dar la vuelta. Vidrio Serrano también comenta lo que se ha trabajado en la semana y cómo espera el duelo de este domingo ante los potros. El profe simplemente trata de elegir a los mejores 11, tratará de ver qué nos falló de parte de ellos como cuerpo técnico, nosotros simplemente tenemos que matarnos como lo hemos hecho cada partido, cada domingo en casa, y que les cueste cada día más venir al estadio de Jalisco, y bueno, ahorita no es de puntos, pero les va a costar bastante eliminarnos. Leones Negro se enfrentó en la temporada regular al Atlante en la fecha 9 del clausura 2018, en aquella ocasión se llevó el triunfo por goleada de 3 a 0, mismo marcador que necesita este domingo para acceder a las semifinales de la división de plata.